Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Ruta a la Alcaldía 2020, aquí en la pantalla de TV Sur Canal 14, la plataforma donde usted conoce a los ocho candidatos y candidatas que disputarán el próximo 2 de febrero el puesto en la Alcaldía de Pérez Celedón. Hoy tenemos a don Roger Barberde del Partido Nueva República, quien es el que nos acompaña para compartir prácticamente una hora de muchos temas que vamos a tocar junto a Carmen Picado. ¿Qué tal? Buenas noches, Johan, y muy buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos. Una edición más de Ruta a la Alcaldía, donde les mostramos estas diferentes ocho propuestas. ¿Quién es el candidato de esta noche? Ya le indicaba Johan, estamos hablando de don Roger Barberde, tiene 47 años de edad, su profesión es abogado y notario público, estado civil casado, él es vecino de la localidad de Barrio Boston, aquí muy cerca, la ciudad de San Isidro de el General y la fórmula, en el caso de la completa en las vicealcaldías, Roxana, más conocida como Tita Porras y también Juan Gabriel Zúñiga, un conocido dirigente juvenil del Cantón de Pérez Celedón. Muy buenas noches, don Roger, gracias por aceptar la invitación aquí a TV Sur Canal 14 para hablar de lo importante que es este proceso de las elecciones municipales. Muy buenas noches, bueno, primero gracias a don Johan y a doña Carmen, saludos al Cantón de Pérez Celedón, sí, hoy estamos de cara a la Alcaldía y creo que lo más importante es presentarnos ante el Cantón con las propuestas que a través de Nueva República promovemos. Don Roger, la pregunta clave para todos, ¿por qué se inclina usted para meterse en esta carrera rumbo a una alcaldía? Pregunta curiosa y me la han realizado la mayoría de los medios de comunicación, dada mi historial de que nunca hemos participado en la carrera política, en sí no tengo una carrera política propia, pero esto nace a raíz de nuestra participación social en el Cantón de Pérez Celedón, cerca de seis años atrás nosotros, mi esposa y yo, en la oficina nos hemos dado la tarea de promocionar la labor social, la labor social en cuanto a bonos de vivienda, en cuanto a ayuda a las personas que realmente lo necesitaban, ¿por qué no presentar recursos de amparo ante la sala constitucional? Para aquellas personas que necesitaban algunas cosas, entonces eso nos llevó a la participación de la última elección para la presidencia, del cual apoyé la candidatura de Don Fabricio Alvarado, con el suceso de llegar a la segunda ronda electoral, de la cual todos conocemos, salió Don Carlos Alvarado presidente, pero para responderle en si la parte de la pregunta, la parte medular, hay un común denominador en el Cantón, y el Cantón está un poquito desequilibrado, yo siempre lo digo, que el ecosistema económico del Cantón se desequilibró basado en las políticas o las prácticas gubernamentales, yo creo que nosotros a través de Nueva República podemos ofrecer una posibilidad diferente, la cual la vamos a estar conociendo día a día y de la cual nosotros creemos que somos la mejor opción en materia de gestión de empleo, desarrollo, desarrollo en todos los campos, porque nosotros promocionamos la reactivación económica. Y decidí postularme porque mis compañeros de partido empezaron a, empezamos a buscar una persona que fuese idónea para, o candidateable, empezamos a realizar en la búsqueda de una persona y entonces la mayoría de mis compañeros dijeron, no, pero Don Roger, usted es la persona que puede perfectamente ofrecer su candidatura para el partido de Nueva República por la experiencia jurídica, por los años que usted tiene de realizar actividad en materia de comercio internacional, por los contactos que tiene dentro y fuera del país y por algunas circunstancias que ellos consideraron, entonces me empujaron yo. Al inicio le pasó por la cabeza, cuando estaba comenzando a apenas, digamos, a pelotear como llaman, ¿le pasó por la cabeza ser usted el candidato o fue ya después de ese trabajo de grupo que ya fue encaminándose? No, al inicio realmente no, sinceramente nosotros teníamos algunas figuras de las cuales participaron con nosotros en la campaña pasada, incluso yo me ofrecí para ser el jefe de campaña de algunos, pero al final el mismo pueblo creo que me empujó, por así decirlo, Johan y Carmen, a esta carrera nueva, porque para mí esto es nuevo a pesar de que sí considero tener los atestados y las ideas claras y estar bien posesionado en lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, pero más allá de esto, lo que más me interesa es Pérez Celedón, ahorita. Lo que es interesante, bueno, todo el marco de este proceso, usted tiene mucha gente que lo apoya a lo interno de la Municipalidad de Pérez Celedón, como nos hemos dado cuenta, su coordinadora de campaña es Funcionaria Municipal, una persona con muchísimos años de experiencia en el ámbito político que ha estado inmersa en otros partidos políticos o más bien en otro partido político como es el Partido Unidad Social Cristiana, ¿esto viene a permitirle a usted conocer más de la Municipalidad, tener más información de cómo se maneja, de qué está pasando? Cuéntenos un poco. Bueno, la participación de algunas personas incluso son bastantes, no me gusta revelar nombres por la protección a cada uno de los trabajadores, pero sí la participación en la campaña política ha sido importante. No obstante, yo sí tengo una noción clara de cómo está el cantón porque durante los últimos tres, cuatro años he seguido en vivo siempre la sesión municipal, la he visto desde mi cuarto, allí escondido, tomo notas, apunto, busco las mejores situaciones e incluso algunos regidores me han tomado parecer en alguna situación, me dicen, mira, dentro del conocimiento jurídico que usted posee, cómo ves este nuevo reglamento, cómo ves la aplicación de esto. Entonces yo les doy mi criterio de acuerdo a lo que yo considero y le respondo la parte de si esto me da una ventaja en la participación política. Las personas que se están uniendo a nuestro grupo sí aportan mucho. Le hago la consulta, no, porque por ejemplo, siempre se dice, en el caso es un contrincante de don Jeffrey Montoya, que es el alcalde, que él es el que podría tener más ventaja sobre los otros porque es la persona que está propiamente en el puesto, es la persona que maneja el presupuesto municipal y tendría más oportunidad. Pero usted también se está retroalimentando al interno de la municipalidad, aunque usted no sea la cabeza directa del municipio. Yo creo que más el trabajo en equipo es lo más importante. El aporte que ellos nos dan no solamente en la parte, digamos, por así ejemplarizarlo, ellos tienen una noción de qué es lo que necesita el cantón. Encuentran en Nueva República, encuentran en nuestro grupo, en nuestro equipo, una alternativa diferente. Nosotros a través de Nueva República promocionamos una política muy diferente. Nuestra política va dirigida a lo que realmente el cantón necesita. Nuestra promoción política va dirigida a la reactivación económica, al empleo. En estos momentos el empleo es vital. Si nosotros en Pérez Celedón no manejamos una agenda de empleo para los 20 mil jóvenes que prácticamente en estos momentos no tienen empleo, el cantón no camina. Y siempre se me ha dicho cuál es la fórmula para la generación de empleo. Generar políticas específicas. Pérez Celedón necesita un cambio, un cambio radical. Si Pérez Celedón, en las próximas elecciones, Johan y Carmen y los televidentes, es sumamente importante esta elección del 2020, porque el cantón tiene que evolucionar. Hemos sido gobernados 20 años de la misma manera. No hay evolución. Usted mira las políticas de cada uno de los partidos y siempre es la misma. Reparamos el caminito y está bien, hay que hacerlo. Pero también la municipalidad tiene que ser más participativa. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La política estatal en estos momentos va dirigida hacia qué? La descarbonización. La mitigación del carbono neutral. Pérez Celedón tiene que evolucionar. Tiene que dictar políticas específicas dirigidas a la atracción de inversión de San José para ciertas áreas. Entonces, realizar la apertura de la descarbonización para el próximo gobierno local es sumamente importante. Porque tal vez no es una agenda solo nacional. Johan y Carmen y televidentes estamos hablando de una agenda mundial. El mundo tiene una tendencia de mitigar la huella de carbono. Y Pérez Celedón tiene que migrar y evolucionar hacia ese cambio. Y yo no lo veo en los partidos tradicionales ese cambio. Es por ello que Nueva República promociona el caminar hacia adelante. Que demos ese paso, pero un paso seguro. Un paso seguro de lo que vamos a hacer. Don Roger, dentro de su plan, usted menciona ese tema de la carbononeutralidad, pero ¿cuál es su prioridad dentro del plan de Don Roger Valverde? En este momento, mi prioridad, si yo llego a la alcaldía, va a ser esta primera, esta segunda, esta tercera. ¿Cuáles son esas tres prioridades que usted pone dentro de esa posibilidad? Bueno, en Nueva República nosotros tenemos no un plan de gobierno, tenemos un programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno va enfocado hacia caminar mínimo en dos o tres próximas elecciones. Más allá de si nosotros continuamos en el poder, pero dejar una posibilidad para que caminemos y evolucionemos. Darle no solamente la solución a las personas en el momento, sino también dejar un legado para estas futuras generaciones. Para esos muchachos que están en la escuela y que dentro de ocho años van a tener la oportunidad de estudiar una carrera la cual esté de acuerdo a las políticas de empleo del cantón. Entonces, nuestra primera, nuestro primer eje es reactivación económica. Sin reactivación económica no podemos caminar. Generación de empleo depende de la reactivación económica, pero para ello necesitamos una serie de conjuntos dentro de los cuales, o elementos propios, de girar en materia de políticas asociativas para la reactivación de la economía. Nuestro segundo eje y algo más importante es la familia. Nosotros tenemos que enfocarnos en la familia. Hoy día la familia está siendo avasallada también por las políticas que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que sucede? Al existir este desequilibrio económico, el cual yo llamo desequilibrio del ecosistema del cantón, nos estamos enfrentando al desempleo. El desempleo llega a la drogadicción, a la división familiar, nos lleva a una serie de actividades las cuales desenfocan en que el entorno propio del cantón se esté perdiendo. Entonces, nosotros a través de Nueva República, primer eje, reactivación económica y empleo. Segundo eje, familia. Tercer eje, deporte. ¿Por qué estoy enfocado en un 25% la promoción del deporte? Porque si usted le invierte un colón al deporte, es salvar mil colones en salud. Automáticamente, si usted toca un eje de acá, automáticamente este otro se mueve. Es una reacción pura de la que dijo los especialistas en la materia. Una reacción nos lleva a otra. Así funciona. Si nosotros empezamos a proteger la familia, a nutrir de empleo, a generar producción en el cantón, a desarrollarle un entorno a las personas de acuerdo al nivel socioeconómico, al potencial de cada distrito y lograr ese objetivo que nosotros queremos de sacar a Pérez Celedón de este subdesarrollo, nosotros logramos un Pérez Celedón el que todos y cada uno de nosotros queremos. Don Lóger, se escucha muy bonito hablar de todo lo que se puede lograr por la familia, por el desarrollo, pero se necesitan ideas concretas. Usted habla de ese como un segundo eje principal en su programa de gobierno, pero ¿cómo traerlo a la realidad? Usted ve esas filas enormes para las empresas que llegan de afuera, hasta instituciones públicas que convocan, el desempleo cada vez es mayor, la desigualdad es mayor, la falta de oportunidades. ¿Cómo desde la alcaldía se puede liderar un proyecto de este tipo, de esta envergadura, para que sí se concrete algo? Carmen, me gusta su pregunta y me gusta porque es la que siempre se hacen las personas. Todo el mundo dice, tenemos el qué, pero ¿cuál es el cómo? ¿Cómo? Nosotros a través de Nueva República tenemos el conocimiento de las herramientas jurídicas que existen para regular el marco de la municipalidad. Nuestro artículo 5 del Código Municipal dice claramente que la municipalidad debe realizar acciones conjuntas con los principales actores del cantón. Y yo siempre le digo a las personas, la municipalidad tiene que empezar a ser una municipalidad diferente, participativa, facultativa, generadora, que se realicen las reuniones con los diferentes actores, qué sé yo, que la municipalidad tenga conocimiento de las políticas sociales de Limas, de las políticas de desarrollo agrario del MAC, de las políticas, ¿por qué no de Copeagri? Cuando alguien me reuní con la gente de Copeagri, yo les explicaba y les decía desde el punto de vista que yo lo miraba. Para mí Copeagri es uno de los principales actores económicos del cantón. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque Copeagri tiene 10 mil asociados. Sumado a eso tienen sus esposas, son 20 mil personas. Y el promedio dice que cada familia tiene dos personas adultas, son 40 mil personas. De los 120 mil Copeagri tiene un 33%. Y para mí crear una agenda de desarrollo con los principales actores y que la municipalidad promocione, promueva las actividades económicas de cada uno, es como se empieza a desarrollar. Colocar, por ejemplo, la agenda que tiene Limas con todos los distritos a través de la promoción de la municipalidad en asocio con DINADECO, tendríamos caminando al cantón. Es muy simple, despoliticemos eso, no miremos banderas, trabajemos con los consejos de distrito, démosle protagonismo a cada síndico, sin importar la bandera que en arbole. Que el síndico de Páramo es un señor del otro partido, no hay ningún problema, llamémoslo a la agenda y dígamosle, señor, usted quiere el desarrollo, y si dice sí, caminemos. Y si dice no, el pueblo lo escogió a usted, entonces que el pueblo le exija a él las políticas de desarrollo. Pero ¿se podrá, don Roger? Sí, se puede. Porque hay personas, hay personas que jalan para el partido, estamos totalmente claro en eso, que tal vez usted le puede dar una propuesta que sea atractiva, pero al final de cuentas el color puede ser el que termine tomando la decisión final. Se puede, se puede hacer una agenda conjunta reuniendo a todos los actores. Pregunta entonces, ¿quién escoge a los síndicos? Pero aquí voy, supongamos que don Roger Valverde llegue a la alcaldía, pero tal vez en la parte de síndicos y regidores tal vez no tenga la misma fortaleza. ¿Cómo hacer para unir todos esos actores? Se puede llamar al consenso. Yo creo que el dirigente comunal, más allá de cualquier situación, está preocupado por el desarrollo de cada lugar. Yo no conozco un dirigente comunal egoísta. Yo conozco un dirigente comunal que siempre lo que busca es el beneficio de su comunidad. Y si a través de las políticas de desarrollo de un gobierno local de Nueva República promueve, promociona, gestiona la promoción de cada distrito de acuerdo al desarrollo, yo creo que el dirigente comunal entraría en el consenso. Yo no le temo, don Johan Carmen. Lo que pasa es que ese síndico, ese regidor no es dirigente comunal, porque también, digamos, el dirigente es ese que trabaja a honor en que está en el pueblo, pero muchas veces hay personas que están dentro de la fórmula y no necesariamente son dirigentes comunales. ¿Cómo hacer en este caso? Porque ya vienen con su ideología, su forma de pensar, su parte política también, que podría ser oposición o no. ¿Cómo lograr ese consenso también tomando en cuenta esto? Yo siempre he creído en la participación, en la participación ciudadana. Ahorita, hace unos días atrás me entrevisté con una persona y me preguntó, bueno, la misma pregunta de siempre, ¿qué va a hacer usted para mejorar el entorno o la calidad de cada ciudadano? Le digo, cuando el pueblo empiece a mirar las políticas de desarrollo, la promoción, cuando yo le pregunto al dirigente comunal, a través de Nueva República vamos a crear algo que es nuevo, microempresas de gestión vial. ¿Qué es una microempresa de gestión vial explicada dentro del entendimiento propio de cada persona? Es que la municipalidad va a través de Nueva República, vamos a promocionar la creación de empresas en cada, microempresas en cada distrito, manejadas por la unión zonal de asociaciones. Cada distrito tiene su propia unión zonal y ellos mismos son los que se van a encargar de promocionar el desarrollo, de tomar a través de las partidas específicas de Dinadeco, de la municipalidad y, ¿por qué no?, de otras organizaciones que también nos pueden nutrir económicamente. Y yo apelo al buen juicio del ciudadano. Cuando el ciudadano mire que se puede caminar, que hay una forma diferente de gobernar, que se puede despolitizar las cosas, la misma mamá de casa va a llegar a donde el síndico y le dice, bueno, necesitamos hacer esto. Es conocimiento de la materia. Yo siempre apelo a nuestra constitución política. El artículo 27 de nuestra constitución política obliga a todo funcionario, así sea por elección popular o sea contratado por el Estado, todo funcionario tiene la obligación de dar una respuesta pronta y cumplida. Dígale a un dirigente comunal que el síndico no quiere realizar las políticas, le presentamos un documento diciendo, necesitamos una respuesta directa, concisa, precisa, que nos diga la razón por la cual no está de acuerdo con las políticas de desarrollo que estamos realizando para el distrito. ¿Cómo valora usted en este momento el trabajo en las comunidades, el trabajo de los síndicos? Usted dice que sigue muy de cerca lo que pasa en el Consejo Municipal. ¿Qué valoración hace del trabajo en las comunidades, de esos personajes que usted está hablando? Es que son políticas muy diferentes, don Johan. Volvemos de nuevo a lo mismo. Las políticas ahorita de la municipalidad son tomar la 81-14, que es el presupuesto que se le asignan, y gastarlo reparando caminos y de allí en adelante. La participación del síndico es más escasa. Lo que llega de partida... ¿No tiene protagonismo lo que usted dice? Prácticamente no tiene protagonismo. Prácticamente se le dice, mira, viene una partida específica, tanto dinero, se va a hacer esto, pero a través del mandato directo de los de arriba. Y yo más bien diría lo contrario. Es que el pueblo presente sus prioridades porque el dirigente comunal conoce su comunidad. ¿Cómo desde la municipalidad yo voy a saber cuál es la prioridad de un pueblo, por ejemplo, como California de Páramo, que está a una hora de camino de acá? No lo sé. Ni lo sabré. Pero si llega un dirigente comunal de allá, trae al síndico las cinco o seis prioridades de ellos, las trae a la agenda de la municipalidad, las trae a la agenda del gobierno local, las metemos dentro de la agenda del gobierno local y empezamos a caminar, pero porque ellos nos nutrieron de la información. Esa es la forma de gobernar. Darle el poder al pueblo, la participación al pueblo. Y yo le aseguro que si un dirigente, que si un síndico o un regidor no camina de acuerdo a las políticas del pueblo, allí se le llena de 300, 400 personas el complejo. Y yo lo único que les digo a ellos, ustedes los escogieron, reclámenle a ellos. Es que así funciona la democracia. La democracia funciona cuando la participación total del pueblo se dan cuenta del poder que tienen. Es que el poder está en el pueblo. Y hablando del pueblo, aquí también en este programa especial de TV Sur, Canal 14, Ruta a la Alcaldía, le queremos dar la voz a ellos propiamente, que le consulten a ustedes como candidatos a la Alcaldía. Diferentes inquietudes. En este caso vamos a escuchar a don Arnoldo Chávez. Él habla también hablando del tema de los caminos. Vamos a escuchar a don Arnoldo. Arnoldo Bando Chávez. Yo le preguntaría al alcalde qué va a hacer con los caminos y otras copias que hay de los caminos, de todos. Don Arnoldo, me dicen que es de General Viejo. Don Arnoldo, él nos está preguntando sobre el tema de caminos. Para nosotros en Nueva República la participación, primero, de las comunidades es sumamente importante. Y para mí, el reparto del presupuesto asignado de la 81-14 en los distritos es más importante. Por eso le hablo a la gente de la creación de microempresas de gestión vial. ¿Qué es lo que hacemos a través de la microempresa de gestión vial? Es promocionar cualquier cementado, cualquier descuaje, cualquier alcantarillado o cuneteo y que lo realice el pueblo. Que el pueblo contrate allí mismo, en su comunidad, las personas que están desempleadas y allí mismo generaríamos empleo. Es una idea innovadora. Hoy día existen las ESPEN, hoy día existen la participación de microempresas o empresas también privadas que pueden invertir en la municipalidad. Y por ello, don Arnoldo, nuestro lema, la municipalidad como la primera empresa en desarrollo del cantón es la prioridad para Nueva República. El llevar el dinero y que participe en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque para nosotros es sumamente importante. Hoy día, la mayoría de actividades de camino las realizan empresas privadas. Gracias a Dios, hay una inversión bastante grande en el gobierno local para que en el próximo gobierno esto sea más participativo. Y la idea de nosotros es llevarle a los 12 distritos microempresas de gestión vial y que el mismo pueblo contrate. Nos eliminaríamos también para los televidentes la parte de la engorrosa participación de muchas empresas que lo que hacen es que se cambia su estructura de contratación y en lugar de esto el presupuesto lo toma cada distrito con la municipalidad en asocio y pueden realizar lo que ellos tengan a bien. Yo siempre he dicho el dinero rinde demasiado si las comunidades lo toman. Don Roger, esas microempresas ¿cómo velar también para que no exista corrupción también dentro de esas microempresas? Le digo en qué me refiero a corrupción. Usted dice que pueden contratar a personas dentro de la misma comunidad pero eso pueden comenzar con padrasgos. Yo contrato a aquel por esta situación. ¿Cómo estar tan vigilante de esas microempresas dentro de cada uno de los distritos? Se puede fiscalizar que los mismos órganos los fiscalicen. Recuerde que las uniones zonales no solamente son una sola comunidad son 7, 8, 10, 15 incluso la de Daniel Flores tengo entendido que son 20 o más. Entonces yo creo que sí se puede fiscalizar. La misma comunidad puede fiscalizar que si se va a realizar un cementado o un cuneteo por así decirlo en Daniel Flores en la comunidad específicamente de Concepción por así decirlo. Que sea la misma comunidad de Concepción la que promueva 10, 15 personas y de allí se tomen con la cédula de identidad que se diga sí, este es un votante de acá y la participación. Y el mismo caso con los materiales que no terminaron cementados y quedaron unos sacos por ahí y terminaron en la casa de Juan Pérez por ejemplo. Es un tema bastante polémico que parece que está en investigación eso no nos corresponde o tal vez nos pueda corresponder dentro de los próximos años. ¿Cómo haría usted para que en la municipalidad colocar una persona que definitivamente vaya, fiscalice que el material se esté utilizando de acuerdo a la asignación de la partida específica. La municipalidad también puede aportar el maestro de obras y la comunidad contratar las personas. Yo pienso que en el entorno de una buena regulación también existe el marco jurídico. Es que hay que denunciar cuando existe un hecho corrupto y la misma comunidad tiene que denunciarlo. Se necesita una limpia en la municipalidad. No es el momento oportuno para hablar del tema. Pero digo yo para evitar corrupciones o tal vez usted decía que los puestos son importantes dentro de las organizaciones pero se dan situaciones de que a veces cuando hay personas por mucho tiempo en un puesto comienzan a haber otras situaciones alrededor de ese posicionamiento. ¿Se necesitaría gente de confianza por ejemplo de su parte dentro de la municipalidad para un eventual gobierno suyo? Obviamente tendríamos que llevar gente de confianza dentro de la regulación municipal existe la posibilidad de que el alcalde tenga una, dos o tres personas de su estrecha confianza las cuales sí las estamos referenciando y sumado a esto también algo muy importante es que nosotros tenemos que analizar y lograr el máximo aprovechamiento del recurso humano municipal óptimo que no existan dobles funciones. Don Roger pero es que ahí me sumo a la consulta de Johan cómo hacer si usted dice bueno hay personas que no son idóneas para ese puesto pero como es una institución pública mucho se habla del tema de persecución si usted llega y le abre un procedimiento a una persona también va a entrar el tema de persecución del alcalde en este momento si fuese usted el que llega a ese puesto. Yo creo que crear un ambiente sano y equilibrado es lo más importante como abogado he aprendido que primero el diálogo es lo más primordial de hecho si se revisan la mayoría de mis casos terminan en conciliación ¿por qué? porque uno trata de lograr el consenso primero es conversar con la persona no necesariamente tenemos que llegar con el látigo a golpear las personas hay que hablarles hay que conversarles entonces no sería una limpia ¿cómo haría usted eso? Podríamos redireccionarla redireccionar y decirle a las personas demos el máximo objetivo es el cantón ahorita la prioridad es el cantón no pensar egoístamente como partido político no pensar egoístamente como una organización que vamos a llegar simple y sencillamente a hacer una limpia yo diría que pensaríamos en consenso hablaríamos con cada uno de los empleados nos reuniríamos y tal vez no directamente conmigo ¿y qué pasa si dentro de su equipo o esas personas de confianza que están ya a lo interno si tienen rencillas con otros que también trabajan ahí dentro de la misma municipalidad ¿cómo manejar ese asunto? ¿qué pasa? el futuro incierto no lo podemos valorar en este momento yo diría que en ese momento nos sentaríamos en la mesa de diálogo conversaríamos y llegaríamos pero podrían llegar y decirle don Robert yo lo apoyé yo estuve con usted él no o él sí o sea es difícil también manejar ese entorno político manejo este entorno político desde este punto de vista yo no tengo todavía compromiso con nadie ni con la empresa privada ni con ninguna persona me apoyan porque ven en Nueva República la mejor opción miran en Nueva República esperanza miran en Nueva República el desarrollo que desean para Pérez Celedón miran en Nueva República algo diferente y el haber nunca participado en política me hace gestor de esa garantía no tengo por qué llevo las manos de frente algunos me han dicho ¿por qué usted no lleva la participación de la empresa privada? porque yo no quiero que me golpeen la mesa futuro yo quiero sentarme el 2 de febrero del año 2020 sentarme y empezar a buscar la agenda con todas las personas eso no significa que voy a hacer una limpia significa que voy a llamar a todos los actores y les voy a preguntar señores Pérez Celedón necesita un cambio y con esto aprovecho para decir que el 2 de mayo si Dios nos permite llegar a la alcaldía la primera acción que le vamos a solicitar a todo el cantón de Pérez Celedón es gestar el plan regulador sin plan regulador Pérez Celedón no crece sin plan regulador el sueño de esas 23 hojas de nuestro programa de gobierno pasa a ser basura porque no va a funcionar el plan regulador nace y tiene que crecer y tiene que nacer a la luz del desarrollo del cantón y lo digo aquí para que el votante analice en estas próximas elecciones ese voto el alcalde o el candidato alcalde que no se comprometa a hacer el plan regulador señores Pérez Celedón no va a crecer tiene que llevarlo en un programa de gobierno el plan regulador nos va a nutrir de esperanza económica ¿por qué? porque podemos definir zonas específicas en las cuales podemos desarrollar zonas francas zonas de turismo zonas de turismo agrícola podemos desarrollar un entorno para hacer atractivo el cantón para la inversión extranjera entonces si el próximo y lo digo aquí abiertamente alcalde el 2 de mayo no trae el compromiso de un plan regulador y el compromiso de la descarbonización Pérez Celedón simple y sencillamente pasan otros 4 años y lo único que esperaríamos del otro gobierno es que termine es nuestra realidad vamos a continuar en lo mismo y yo no he visto en ninguna parte del mundo que alguien haciendo lo mismo todo el tiempo se logran objetivos diferentes nosotros tenemos 20 años de hacer lo mismo esperamos el dinero ejecutamos el dinero hacemos caminos y volvemos a esperar otra vez a septiembre que se vuelva a limpiar todo y volvemos a empezar de nuevo nos convertimos en un gobierno totalmente retórico hay que ser transparentes decirle a la gente hay otra forma diferente de gobernar con ideas claras precisas muy bien conversamos con don Roger Valverde candidato del partido nueva república a la alcaldía de Pérez Celedón hacemos nuestra primera pausa comercial y ya retornamos con más de esta conversación este domingo 2 de febrero desde las 5 y 30 de la mañana viva la mejor cobertura desde diferentes puntos de la región paso a paso minuto a minuto elecciones municipales 2020 en vivo por TV Sur en enero agradecemos su compañía en esta noche en este programa especial de TV Sur canal 14 recuerde seguirnos por la señal en vivo en triple www.tvsur.co.cr y también todos los programas de los 8 candidatos usted puede nuevamente repasarlos por medio de nuestro canal de youtube en TV Sur canal 14 así nos encuentran muy sencillo don Roger ¿cuánto gana un abogado? ¿gana bien un abogado? eso va a depender de la capacidad que tenga pero es un salario rentable sí mucho superior al de la esa es la siguiente consulta en el caso en el caso de Pérez de León es una de las 10 municipalidades a nivel nacional donde los alcaldes ganan muchísimo dinero y hasta más de lo que gana el presidente de la república en el caso de Costa Rica cuando a don Roger Valverde se le propone ser alcalde se valoró también el tema económico porque un alcalde de Pérez de León por su presupuesto que para el otro año es bastante oneroso es más es bastante alto más de los 5 millones de colones valoró don Roger también ese tema hasta ahora me llama la atención que me lo toquen el tema nunca lo valore de hecho nunca lo he valorado ni tampoco lo estoy valorando e incluso tampoco he analizado la posibilidad de que el plan fiscal el año que viene lo va a rebajar creámoslo a tenor de la regulación del plan fiscal y la formación de a partir del primero de marzo va a venir en decadencia esa parte porque nosotros no podemos llevar ciertas en el caso mío yo tengo dos profesiones no podemos llevarlas ahora pero digamos por ejemplo si fuera un salario muchísimo menor al suyo igualmente usted se haría hubiese sido candidato también a la alcaldía valorando el tema de su tema de familia porque usted es una persona profesional que tiene su familia tiene que mantener tiene sus gastos y al asumir un puesto como ese también me imagino que tiene que tener que es valorar este punto que usted tenga esa misma economía mi esposa también es abogada y esa parte la hemos manejado siempre nosotros al tener los dos profesión cualquiera de los dos puede salir de la oficina y la oficina continúa o sea no hay ningún problema en ese sentido nosotros hemos ido asegurando la situación desde todos los puntos de vista mi esposa prácticamente en estos momentos es la que lleva la oficina desde hace más de dos años porque yo me he dedicado mucho a la asesoría internacional tengo prácticamente diez años de estar viajando fuera del país realizando asesorías reuniéndome con diferentes personas mirando el entorno mundial y una de las cosas que valga el momento para manifestarlo por eso me creo capaz de gobernar Pérez Celedón basado en la experiencia no solo a nivel de Cantón la experiencia jurídica pero también el conocimiento del entorno hacia donde va el mundo entero el país y hacia donde se dirige y que es lo que debemos hacer para nosotros empezar a competir y en el tema del salario incluso me vine a dar cuenta que el señor ciudadano alcalde electo en el año 2016 ganaba bien yo no lo sabía pienso que el salario de él es porque él también tiene dos profesiones y le favorece mucho don roger al inicio de esta conversación usted nos decía que uno de los aspectos que valoraron para su escogencia como candidato era los contactos internacionales sin decir nombres pero por donde andan esos contactos internacionales y cuánto podrían favorecer a Pérez Celedón bueno nosotros yo tengo muchos años de estar viajando fuera del país no solamente a los Estados Unidos también hemos estado en Honduras hemos estado en Panamá hemos estado en algunos otros países fuera de acá pero lo más importante ahorita básicamente es que nosotros siempre hemos promocionado a Pérez Celedón para la inversión nosotros hemos estado en Los Ángeles California reunidos con algunos empresarios y cuando yo les presento el entorno del cantón voy a decirlo me da lástima porque el cantón no es atractivo no es atractivo de acuerdo a las políticas nosotros no podemos tratar de meter por así decirlo y voy a decirlo aquí con el vaso el ejemplo tratar de meter 5 litros de agua en este vaso este vaso tendríamos que prepararlo y crecerlo un poquito más y eso es lo que ocurre con Pérez Celedón Pérez Celedón no es atractivo Johan Carmen no es atractivo cuando yo le digo a la gente que una de las situaciones más graves es el transporte la situación portuaria para el cantón de Pérez Celedón es grave entonces yo hace poquito hace menos de dos meses me reuní con unos empresarios en Oregon andaba con otro empresario de por acá del cantón me reservo el nombre pero él ahorita está fuera del país y él me manifestaba que cuál sería la fórmula para llevar a Pérez Celedón alguna inversión cuando yo le presento el entorno del cantón no es atractivo hace 6 años estuve luchando por traer no 6 no 4 recién ingresado nuestro señor ciudadano alcalde a Pérez Celedón estuve impulsando el traer una recicladora con la creación de una SPEN para acá bueno primero nunca me dieron audiencia topé con esa desdicha de que solicité en ocasiones y nunca se me dio la oportunidad de exponerlo pero cuando analizábamos el entorno con el empresario él me decía pero es imposible cuando usted dice que tiene que llevar una carga de 500 quintales hasta Moín que se dura casi 16 horas 7 horas subiendo el cerro 3 horas cruzando San José 6 horas para llegar a Limón y 3 horas para descargue 6 horas de regreso a San José 2 horas cruzando San José y 5 horas bajando el cerro 48 horas duramos mientras que de La Garita hoy por hoy están durando una hora descargan en otra hora en Caldera y hacen 3 viajes ¿qué propone usted en ese tema entonces? yo diría que hacer el Cantón Atractivo sería lo primero primero que hay que hacer es los estudios técnicos para crear la carretera Pérez Celedón Osa al crear la carretera Pérez Celedón Osa estamos abriendo un nicho específico para que en 30 minutos nos coloquemos en la costanera entonces nos miramos diferente ya tenemos a Puerto Caldera a 3 horas Puerto Golfito a 2 horas y media y por qué no David Panamá que es la ciudad comercial hoy por hoy más desarrollada de Centroamérica de todos es sabido por el canal seco que realizaron y tenemos ya un entorno un poquito más asociativo hay que crear los estudios técnicos para valorar cuál es el mejor lugar mira que imagínate así por encimita para decirte una carretera que nos conecte a la costanera con 4 vías son 20 25 minutos y estamos en la costanera hoy día para ir a Caldera y dependiendo el camión tiene que ir hasta Palmar Norte y luego empezar a subir y llegar a Caldera o sea estamos estamos en una en una guerra en la cual en todos los entornos perdemos y por eso Pérez Celedón dejó de ser atractivo ¿alcanzan 4 años para hacer todo eso don Roger? usted puede dejar las cosas hechas y el pueblo mismo con bien con un buen conocimiento el pueblo mismo le puede exigir al próximo alcalde si decide que nosotros necesitamos un cambio quedaría presupuestada conseguir el dinero si los estudios técnicos nos dicen que si es factible empezamos a tramitarlo existen los gobiernos internacionales pero no estaría entonces en su gestión solamente se comenzaría a tramitar y quedaría para una próxima la esperanza es hacerlo la esperanza es hacer el estudio gestionarlo y empezar a salir ahí está el pasaporte deseándose ellos si tenemos que ir a Japón si tenemos que ir a Corea si tenemos que ir a los Países Bajos o a Europa o por qué no Estados Unidos o China como alcalde iría con una comitiva yo sé que el pueblo me lo aceptaría para buscar un crédito es más con el músculo político que tenemos de los diputados también crear una comisión específica para el estudio técnico de una carretera Johan y Carmen el Cantón hay que hacerlo atractivo para la inversión hay que hacer también un estudio técnico para valorar la posibilidad de la creación de una zona franca ¿dónde queda la propuesta ciudad-aeropuerto? la conoce sí, claro de hecho se ha sentado por ejemplo de hecho tengo muy buena relación con la gente de Agencia para el Desarrollo y Ciudad Aeropuerto me parece una una muy excelente propuesta no solamente en el marco regulatorio de la creación del aeropuerto también están las zonas económicas especiales que si no van asociadas a un plan regulador dirigido a la gestión de desarrollo del Cantón quedan en el papel por eso es tan importante Johan y Carmen y televidentes y votantes y ciudadanos generales tan importante el plan regulador porque una cosa nos lleva a otra tenemos que buscar la voluntad política asociativa para generar ese cambio aquí es donde voy alguien tiene que hacerlo en estos momentos yo miro el Cantón de Pérez Celedón con todas las maquinarias apagadas no hay producción no hay desarrollo no hay empleo alguien tiene que tocar ese botoncito rojo y si tengo que ser yo a través de Nueva República convencerme a esos 121 mil y algo del electorado de que somos la mejor opción y que somos la razón por la cual tenemos que ser los agentes del cambio de este 2020 y que vamos a llevar a Pérez Celedón a donde todo el generaleño quiere si este cantón es precioso y este cantón ofrece las condiciones óptimas para el desarrollo Ciudad Aeropuerto tiene que ir ligada a una política de desarrollo sostenible a una política también de fortalecimiento del carbono neutralidad y a una política también de turismo nosotros siempre en toda entrevista me preguntan a mí cuál es el principal lugar de turismo para Pérez Celedón tenemos muchos tenemos cataratas tenemos mares que aunque no pertenecen a nosotros pero podemos ofrecerlos como promoción tenemos montañas tenemos ríos tenemos de todo pero nosotros necesitamos un único ícono algo que digan voy a Pérez Celedón porque quiero ir a esa parte pero ya ese ícono existe tal vez no tan accesible como es el Parque Nacional Chiripó para todo el mundo pero si existe el ícono porque si usted habla de Pérez Celedón la referencia turísticamente es el Parque Nacional Chiripó si existe don Roger a esa pregunta era lo que quería llegar necesitamos algo más accesible dice usted necesitamos necesitamos crear políticas para desarrollar ese ícono que desde Europa se den cuenta que existe Pérez Celedón y que existe la forma de cómo ir y mirar los crestones y mirar los dos mares y tener la posibilidad para que se haga ese famoso teleférico ¿verdad don Roger? otras fórmulas también pueden haber alguien me preguntó ¿y por qué no? sí puede haber muchas fórmulas yo he visto en otros países que el entorno se asocia de acuerdo a la sostenibilidad pero eso tendría que ser una cadena porque en ese caso específico es un parque nacional tendríamos que empezar primero a buscar una legislación propia de acuerdo al entorno es un parque nacional se debe proteger no podemos crear un ambiente desequilibrado y tenemos que protegerlo pero tenemos que primero analizarlo analizarlo desde el entorno jurídico social económico y allí sí ya crearíamos las condiciones propicias para un aeropuerto internacional que vengan turistas y que digan Pérez Celedón se visita para ir a los crestones para ir al Cerro Chiripón igual como cuando usted está en París usted va a ver la Torre Eiffel cuando usted está en Nueva York usted quiere ir a la Gran Manzana si usted está en Los Ángeles usted quiere caminar por el Paseo de las Estrellas y el mundo es así si usted está en la India usted quiere ir al Tal Mahal y si quiere ir a China a la Gran Muralla y si quiere venir a Pérez Celedón los crestones hay que crear ese ícono único mundial y que sea reconocido mundialmente porque por ahorita no ofrece las condiciones ciudadanas para albergar personas de ciertas de ciertas edades por ejemplo cuando usted analiza quiénes son los turistas potenciales Johan quiénes son las personas retiradas ¿por qué? porque económicamente ya están sostenibles porque tienen el tiempo para viajar y hoy día el Chiripó está diseñado casi para atletas de primer nivel es la realidad Don Roger tenemos una consulta de Doña Ivania Marchena ella habla sobre el tema de la igualdad la vamos a observar de inmediato en esta ruta a la alcaldía mi nombre es Ivania Marchena Yala quería consultarle a los candidatos qué van a hacer con los temas de igualdad Doña Ivania en el tema de igualdad a través de Nueva República y la municipalidad adoptaremos las promociones que el gobierno central posee nosotros somos un partido político inclusivo donde la participación ciudadana es lo más importante entonces tenga seguridad de que estaremos siempre adoptando las medidas de acuerdo a las que dicta el gobierno central Y también tenemos a Doña Marjorie Fonseca Dolor ella nos habla sobre un tema que sin lugar a dudas mueve mucho el tema de las líneas blancas el tema de los parquímetros escuchémosla Marjorie Fonseca Valerio ¿qué va a hacer con las líneas blancas de San Isidro del General? Marjorie Doña Marjorie el problema de los parquímetros es un problema grave para mí se debe crear una política en materia de liberar un poco y descongestionar no necesariamente vamos a decir que estaríamos liberando todas las líneas blancas yo diría crear políticas específicas de acuerdo al entorno del cantón tenemos que analizar primero la cantidad de vehículos que transitan a diario sumado a eso los días y las horas pico y con ello crearíamos las condiciones idóneas para fortalecer y favorecer el comercio local es sumamente importante retomar este tema y esto sería un tema de agenda para el próximo 2 de mayo del año 2020 así es Don Robert también queremos conocer usted como candidato a la percepción con respecto a sus 7 rivales que están en esta contienda electoral ¿qué opina usted es de Don Edgar Mena quien es el candidato al partido de restauración nacional? En realidad no conozco mucho de Don Edgar lo conozco porque es vecino de Cajón profesor de escuela o colegio y creo que es una gran persona pero a nivel político no lo asocio y no lo ubico en el ámbito político del cantón Don Roger un criterio de Don Jeffrey Montoya candidato de unidad social cristiana Don Jeffrey es una buena persona creo que él ha hecho lo que ha intentado pero cuando no hay una idea clara de qué es lo que quiere un cantón hay que girar con las políticas propias que se tienen María Arias quien es la candidata de Frente Amplio la doctora Arias tampoco la vislumbro en el ámbito político del cantón no obstante lo que sí estoy mirando es que ella tiene que sentarse en la realidad del partido político que representa estamos hablando de que el Frente Amplio es un partido tendiente a la izquierda es un partido con una formación un poco diferente y ellos están vislumbrando aquí en el cantón algo como capitalismo o sea tienen que sentarse y analizar qué es lo que están realmente analizando El partido Unidos Podemos presenta a don Ronnie Navarro como candidato ¿qué opinión le merece don Ronnie? Don Ronnie yo lo conozco de abogado hemos sido amigos colegas y es una gran persona yo creo que Ronnie tiene un buen fundamento de lo que quiere para el cantón y Unidos Podemos tampoco lo vislumbro en el ámbito político del cantón Doña Cini Espinosa candidata al partido Liberación Nacional Doña Cini ella ha sido la trabajadora social del cantón de Pérez de Lodón ella es la responsable de la economía de las personas que menos tienen yo pienso que en en la representación de Limas puede continuar Don Juan Carlos Mora candidato del partido Nuestro Pueblo su opinión no lo conozco no no lo conozco honestamente me dicen que fue alcalde hace muchos años pero yo he vivido siempre en Pérez de Lodón y nunca lo conocí no sé qué tiene no sé qué hace y finalmente doña María Cecilia Vargas candidata al partido de Acción Ciudadana abogada la conozco de muchos años hemos tenido alguna relación comercial en materia de jurídica pero tampoco ubico al partido de Acción Ciudadana como protagonista para las de cara a las próximas elecciones le voy a agregar uno así puntualmente Don Roger Valverde yo diría que Don Roger Valverde es la mejor opción para el cantón de Pérez de Lodón si en algo tenemos que analizar es nuestra propuesta de gobierno y si en algo el cantón de Pérez de Lodón tiene que sentarse de cara a las próximas elecciones es mirar hacia dónde queremos Pérez de Lodón y ese electorado tiene que ubicar en dónde quieren ver a Pérez de Lodón en el 2020 2024 y por eso Nueva República y Roger Valverde están ofreciendo la mejor opción no solamente en el ámbito económico sino en el ámbito comunal en el ámbito social en el ámbito de desarrollo y por qué no también en el músculo político que tenemos en estos momentos de cara a las próximas elecciones Finalmente Don Roger para estar cerrando esta entrevista especial en ruta a la alcaldía el mensaje final como candidato por un puesto político a la municipalidad de Pérez de Lodón en el 2020 la cámara para usted Don Roger Compañeros generaleños nosotros a través de Nueva República contamos con el equipo contamos con los principales actores tenemos los regidores tenemos todas las condiciones óptimas para gobernar por este cantón Nueva República ofrece no solamente un programa de gobierno ofrece también las posibilidades y el reto para que cada ciudadano analice de acuerdo a lo que desee Nueva República está promocionando el desarrollo económico el desarrollo social el desarrollo en el campo deportivo y también tenemos una visión amplia de lo que debemos llevar a Pérez de Lodón es el momento de cambiar es el momento de lo que nosotros necesitamos y cierro con esta frase Dios bendiga a Pérez de Lodón Dios bendiga a todos los generaleños ahí estaba Don Roger Valverde que le agradecemos el candidato del partido Nueva República acompañarnos en esta edición de Ruta a la Alcaldía 2020 lo decíamos al inicio es la plataforma para que usted saque sus conclusiones y emita su voto el próximo 2 de febrero en esta plataforma que hacemos aquí en TV Sur Canal 14 así es recuerde que usted puede observar esta y todas las entrevistas de los 8 candidatos en nuestro canal de Youtube como TV Sur Canal 14 evitemos el abstencionismo una elección muy importante la elección del gobierno local el próximo 2 de febrero gracias por habernos acompañado en Ruta a la Alcaldía 2020 muy buenas noches que pasen una feliz noche de la Alcaldía